Bueno, vamos a seguir donde lo dejamos, ¿vale? Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Nos quedamos aquí a la entrada de... A la entrada de este... De este... ¿Qué dices? Se agradece, lobo, de corazón, tío. Ya por lo menos trabajando podré... Ya por lo menos... Decirme si está harta la música o lo que sea, ¿vale? Porque lo mismo... Lo mismo está un poquito harta. Y no se me escucha mi voz y se escucha... Y se escucha demasiado el audio, ¿vale? Avisarme con lo que sea. Nos vemos, máquina. Y... Y ya os digo, lo mismo... Lo bueno de esto es... Que voy a poder... Que voy a poder invertir en cambiar los banners y las cositas del canal. No sé dónde tengo que ir ahora mismo, tío, la verdad. No sé dónde tengo que ir ahora mismo, tío, la verdad. Me rindo, maricón. Se agradece, tío. Se agradece todo el apoyo... Y toda la ayuda, tío. De verdad, de verdad os lo digo. Se agradece... Se agradece muchísimo, tío. Y ahora que el canal pues iba medianamente... Guardando... Llevando un rumbito y tal. Pero bueno, no pasa nada. Lo paramos. ¡Hombre! Forken, tío. ¿Qué pasa, loco? Estábamos aquí hablando de las buenas y las malas noticias del canal, tío. Me ha salido un currele a jornada completa, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va? ¡Uh! El problema es... Que creo... Ah, vale, vale. Que he ido a hacer el tarugo y me he ido a meter ahí a fuego, ¿sabes? Cuando no era necesario... Cuando no era necesario meterme por ahí a fuego, ¿sabes? Voy despacito por el lateral. Y ya está. Tengo... A ver, a ver, a ver. ¿Qué tengo que hacer, compañero? ¿Qué tengo que hacer, compañero? Al final hemos reventado ya a esos dos. Heroicami, muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de follow. Bienvenido. Ahora tienen licencia para manquear, bro. Aunque ya os digo que eso lo cambiaremos en breve. ¿Qué está pasando, compañero? Se está liando gorda ahí. Vamos a intentar apuñalar a todos los que podamos, ¿vale? Por si hubiera... Por si hubiera algún tipo de... Por si hubiera algún tipo de trofeo o algo. Mr.Bot, tío. Muchísimas gracias por ese pedazo joseazo, hermano. Gracias por ese pedazo, tío. Bienvenido a todos los que ven de parte del señor. Gracias. Atento que sale ahora. Ahora mismo... No sé si está por ahí Rona o Arga, ahora mismo que te dé el apoyo, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido el directo, tío? Mr.Bot, loco. ¿Qué tal ayer con el... ¿Qué tal ayer con el... No voy a poder, tío. No voy a poder porque trabajo también, tío. Trabajo ya mañana por la tarde. ¿Sabes? Ya trabajo mañana por la tarde. Gratis. Pero bueno. Es justo porque me van a enseñar también ellos un poco cómo va todo. Entonces mañana me toca trabajar, tío. Sí, otro sorteo. Bueno, el sorteo de antes, loco. El sorteo de siempre. Vamos a ver por aquí abajo si hubiera algo. ¿Cómo ha ido, tío? Muchas gracias, Rafael, tío, por tus palabras, tío. Se agradece de corazón, tío. Y ya os digo, aquí... Aquí... Todo el mundo tiene las puertas abiertas, pero siempre que haya educación y respeto. Aquí todo el mundo... Empiezo... Empiezo mañana por la tarde a las 4 y media. Y... Y sí, empiezo a trabajar jornada completa el 4 de marzo, tío. Aguanta. La verdad que ya hacía falta, tío. Necesitaba pasta para cubrir todo lo que viene ahora. Que... Si te vienen cuesta arriba, tío. ¿Cuándo vais a ir? Es que hoy... Hoy también tengo un problema... Hoy también tengo un problema complicado. Hoy... Ya os... Esto sí lo tengo que comprar tampoco en privado. Por eso hablo ahora. Porque a las 5 y media tengo que ir a hacer unas cosillas. Eh... Que ya muchos sabéis de qué va. Pero ya os lo contaré por privado porque eso sí es un tema más delicado. No voy a poder esta tarde. Esta tarde tengo que... Vale, éxodo. Esta tarde tengo que ir a notaría. A hacer ciertas gestiones y tal. No, no, no. Todavía no. No, no, no. Es un tema de... Es un tema de una herencia que hay que tratar. Y... Bueno, es un tema muy... Muy... Me voy a poner pechos... Y me voy a teñir de marrón. Tío, me voy a teñir... Me voy a teñir de rubio o algo. Porque así las canas de blanco... Estamos jodidos, tío. ¡Ja, ja! No, no te preocupes, tío. Porque... Tengo dos o tres días que flipas. Es imposible. Ahora os lo explico. Ahora os explico un poquito. ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos a ver? Sí, más o menos lo que esperaba, pero... ¿Han cantado? Entonces, ¿quién lo ha comprobado? ¿Lo han comprobado? Sí, está en verde. Lo he comprobado de suerte. Se manda bien. No necesitamos más carácter. Entonces, decían la verdad. ¿Quién decía la verdad? ¿Por qué no respondes? ¿Quién es la de los que intentaban matarte? ¿Por qué te separaron aquí del comandante de Gauter? Damos una explicación. No te la debes. Sí, será mejor que lo suelte por un lado. Mira, Gertrude. No te digo. ¿Qué quiere decir con que no te... También lo estoy jugando en PC4, ¿eh, Falken? Por eso lo mismo se ve un poquito mejor, ¿eh? No está en PC. El juego se ve espectacular. Tiene muy buena calidad y es muy bueno. Venga, Mr. Boss, tío. Un abrazo, loco. Nos vemos ahora, tío. Que aproveche. A fin de asombrar el silencio de radio se creó en el sistema del SESPIR. Una red de inhibidores de radio que tendrían el SESPIR y el SESPIR. Para que ninguna de una para-radio pudiera que nos cayera más bombas encima al de la SESPIR. Y es uno de esos inhibidores lo que desactivaron dos de los aquí presentes. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo, antes de... A DRAZOR, por ejemplo, si le dio fallos. Creo que... Creo que... Que Malevolgia lo jugó en... Que Male lo jugó en PC y le fue bien, creo, ¿eh? Depende un poco del PC, creo yo. Sí, por favor, tío. Tengo una idea, pero... No hay... Gracias, Ronak, tío. Por la info. Mr. Boss, si lo quiere bastante barato, avísame. Que tengo por ahí un par de contactillos. Se pueden contar a muy buen precio... Ya está muy buen precio el metro. Vale, voy a ir buscando yo... Fork, es lo mismo que te digo, tío. Por supuesto. Y tengo un canal de Telegram por si te apetece unirte, tío. Si te apetece unirte, tío. Ahí hablamos de cositas. Pasamos a algún que otro enlace importante. Ahí hemos encontrado ya eso. No, ¿no está en Argentina? Háblame por privado, tío. Háblame por Telegram, Mr. Boss. Que ahora después te paso una cosita de marra. ¿Qué pasa, Joaquinito? Bueno, tío, tengo que terminar... Tengo que terminar metro antes de que empiece el currele, hermano. Que si no, me coge el toro, tío. ¿Qué tal está Joaquinito, tío? Sí, lobo, tío. Sí, tío. Porque es que al final sí... Si meto a gente que no es suscriptora... No es obligatorio ser suscriptor constantemente. Pero sí por lo menos haber sido sub una vez, tío. Porque me parece feo meter a gente... Aunque me apoyáis de otra manera. Pero es algo... Por darle algo especial a la gente, tío. Pero cualquier información que yo tenga es tuya. Me hablas por privado y te la doy. Tú lo sabes, lobo, que yo te paso la información que haga falta, tío. Yo le paso la información... Yo le paso mi información a todo el mundo, tío. No te preocupes, lobo, tío. La información es... Si quieres esa misma información que quiere el señor Boss... Yo te la doy. Háblame por Twitter y yo te la doy por ahí. Yo te la doy por ahí, tío. Que no hace falta ser sub para que yo facilite la información. Lo que yo conozco. Si es verdad que por el canal de sub damos más información. No tengo que estar pendiente de tanta gente que la quiere. Pero el canal de sub directamente, pum. Digo la información y quien la quiera la coja. Y quien no, que no la coja. Ya que es privado y... Y no me van a banear un canal de Telegram. Porque es mío, cojones. Ah, no. Fuimos a... Fuimos a algo... Fuimos a... Algo rutinario a la boca. Que se está poniendo un par de dientes y tal. No, no, no. Pero yo te lo digo, lobo. Si quieres esa información, háblame por Twitter. Mándame un privado. Y dime, Killo, quiero esa información. Y yo te la paso ahora mismo, tío. En cuanto termine el directo, os paso la información a ti y a vos. Que está muy bien. Está muy bien de precio el metro. El metro. El June 4 también está muy bien de precio. Trofeo ganado, Aurora. Sí, sí me estoy enterando. Estoy pendiente del juego. Landy es muy buena persona, sí, señor. Muy buena persona, tío. Vamos a ver. Puedes continuar tu viaje o seguir explorando el tren. ¡Ay, qué hago! Vamos a explorar el tren, ¿vale? Por si hubiera algo por aquí. Esto es lo bueno que tiene este, digamos, mundo abierto que han puesto ahora. Que puede tomar ciertas decisiones. Vamos a ver qué hay por el tren, ¿vale? Por si hubiera algo. Y ya nos vamos al destino correspondiente. Efectivamente, cuando me acaricio la barba es que estoy concentrado. Cuando hagas hin... Que estoy concentrado. Mira cómo ya me conoce. Me va a conocer, cabrón, en tantos años. ¿Qué pasa, Susan? Hello, there. Vamos a ver qué hubiera. Vamos a ver lo de leer. Vale. Vale, es que como iremos... Vale, vale, vale. Es como si fuéramos a ir saliendo... Como si fuéramos saliendo de la zona. Y esto fuera nuestro... Nuestro centro de mando, ¿vale? Vale, ahora lo entiendo. Vale. Vamos a ver si hubiera algo por aquí. Vale, perfecto. Hay una nota nueva. Nada por aquí. ¿Qué tal, Susan? ¿Guapa? ¿Cómo va la cosa? Vámonos de aquí. Véganos de rollo, compañero. A mí no me... No me... No me alabes. ¿Te ayudo? Venga, te voy a ayudar un poquito. No sé si sirve para algo. Voy a hacerlo cinco veces. Ya está. Ah, está bien. Ya sigo yo. Anda que lo he hecho bastante, tío. El que le pega mucho al Lord también es el Saffael, Joaquinito, tío. Con el Saffael lo que pasa es que ahora va a tener menos tiempo. Bueno, pues venga, vámonos, ¿no? Sí, señor. Un par de cosas, cuéntame. Ah, venga, vale. Le vas a contar la vida, ¿no? Un cigarrito. Parpecho. Ahí. Con el papel de... Con el papel de... ¿Y cuándo empieza el Saffael, tío? No, ya no, tío. Ya sí que no voy a tener yo tiempo para LOL. Ya ni The Fly, compañero. Ahí te quedas, compañero, vámonos. Cuando regresaba de... Pues sí, tío. La verdad que... La verdad que es jodido. Vámonos. Ya llevas una semana, tío. De 16 a 4. Vale, te la dio. Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la regulación. La transmisión procedente del búnker del gobierno en los surates dio por fin un propósito definitivo en nuestro viaje. Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido. Pero resulta que siguen existiendo. ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos ahorros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerlas cuando lleguemos a la manzal. Si llegamos, las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según... ¿Sobre qué? Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo. Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación. ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas. Desbugueado esto. Intentaré dejarlo abierto a todo el mundo, tío. Intentaré dejar ahí el jazzo, tío. ¿Aún sigues congelado? Venga, vamos a calentarte un poquito. ¡Uh! Bueno, ¿qué posibilidades crees que tenemos de llegar a Yamantau, Vigo? Acaba el 24, tío. No piensa en otra cosa. ¿Cómo poder conseguir el perdón? Volver al metro y a su antigua vida. La vida de la que tú siempre has huido. Y pensar que yo nunca te he creído. Y ahora miro esta niebla, pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida. Graficazos espectaculares, ¿eh? Graficazos espectaculares. Si es verdad que tan play... ¡Gente! ¡Ahí hay gente! ¡Uh! ¿What? Es la gracia por esa suscripción de... de YouTube. ¿Dónde hay gente, compañero? ¿Dónde es eso, tío? A ver, que no quiero hacer fotos, loco. Sí, perfectamente. Toda, 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 toda la historia va a ir en base a este tren, a este metro. Sería la leche, en verdad, ¿eh? No, no, tranquilo, Susan, todo bien. Yo tampoco, yo me quedo pillado con lo de la dresina. Supuestamente... Hostia, que bueno, las piernas de este, tío. Supuestamente será a lo mejor como una pequeña habitación y tal. Venga, voy a buscarla. Yo voy. Joaquinito, si el problema... Lo he dicho antes, tío. El problema es que ya no voy a tener tiempo. Cuando abra directo va a ser para X juegos contados, tío. No voy a poder, no voy a poder jugar todo lo que me gustaría ya, tío. Voy a, voy a estar en jornada completa. De nueve a dos. Y de cuatro y media, siete y media. Muchas veces, incluso, solo jugaré cosas para subirla a YouTube. No podré abrir ni directo, tío, para media hora o para una hora. Efectivamente, un vago más ligero. Vale, hay un mapa. Vale, perfecto. Ay, que ponía, mantén. R2, R2. Ah, vale, las misiones y tal. Perfecto, perfecto, perfecto. Que va, tío. A mí me encanta el metro. Me encanta el metro, tío. Y le voy a pegar en... Le voy a pegar en directo, sí o sí. Vamos, que me encanta. Vamos, quítate. No. Mochila, mochila. Gracias. Mochila. Efectivamente, tío. Sí, es el señor Batman, tío. Es el señor Batman. Ahí está. Pásate por su canal, tío. Exclamación. Exclamación, apoya a Zafael. Hombre, dale ahí un... Un apoya a Zafael para que lo conozca. Aunque va... También está currando y tiene poquito tiempo. Pero bueno, por lo menos para que lo conozcan. Ahí. R1. Vale. Gracias, Rona, tío. Mil gracias, tío. Hombre, es el Crosting, loco. ¿Qué pasa, cabrón? Me lo han ganado. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Estamos aquí hablando de la vida, tío. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, tío? Cuánto tiempo sin... Te veo yo a ti, tú a mí, ¿no? Nada, tío. Hombre, Breaker. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo va la cosa, tío? Me ha salido curro de administrativo. De profe no, tío. De profe no, compañero. Uh, me he caído. Joder, ¿qué pasa? Me ha salido curro de... De administrativo, tío. Pero... Me vale igualmente porque a mí lo de administrativo me encantaba, tío. ¿Lo que te voy a echar en cara, cabrón? ¡Joder, puta! Si yo entiendo que mi horario... Me voy... ¡Ja, ja! Yo entiendo... Yo sé que mi horario... Mi horario no te viene tan bien como el tuyo, cabrón. Yo lo entiendo. No me tienes que... Ni te lo estoy echando en cara, ni te lo digo. Ni te lo he dicho mal, joder. Te lo digo, hombre. Porque se agradece que pase a dar saluditos. Hombre, algo es algo, tío. Por supuesto, además que... Vamos a guardar. Además que... ¿What? ¿Has guardado? Vale, guardando. Además que... Que se agradece, coño. Que te pases, tío. Ya te digo, el horario que tengo... El horario que tengo... Yo entiendo que... Que viene muy mal para ti, tío. Que tú ya estás sobado, Kroftin. Pues nada, Joaquinito. Un día que vayamos a... A Sevilla, tío. Te vienes que... Te vienes que quedamos con esa Fael y con Millajana y tal, tío. Y con Cion también. Y nos tomamos algo, Julio. ¿Qué es esto? Para la mochila. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, nervioso no, Kroftin. Me pone de otra forma. ¿De cojones hay que ir, compañero? Pues vamos a comprar cómics, tío. Lo que haga falta, cojones. Entonces... Sí, alguna noche haré... Alguna noche haré... Tres nocturnos, tío. Ahora mismo ya os digo que ya... Los horarios se me han ido, tío. Ahora mismo ya... Los horarios se me han ido. Abriré en cuanto pueda, tío. Y quien pueda entrar, pues se lo agradeceré, tío. Pero no... Mirad, me marca ahí a la izquierda que estoy en la ubicación exacta. Quien pueda venir, pues yo se lo agradeceré. Mañana sale esa faela. What the hell? ¿Esto qué coño es, loco? Vale, que habrá que hacer. Habrá que mejorar piezas y tal. Aquí también hay más. Ni que estuviéramos ahora en Breaking Bad, cojones. ¿Esto qué es, Julio? ¿Qué mierda, compañero? ¿Dónde está? Que no me lo marca, tío. ¿Por qué no me lo marca, tío? Me lo marca como y cuando le da la gana. ¿Qué cojo, tío? ¿Qué cojo, tío? ¿Qué cojo, tío? Vale, ahora. Que antes no me lo marcaba, tío. No hay nada más, ¿no? A ver si nos enseñan... Eh, 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 eh. ¿Dónde hay disparos, tío? Vale, hay que irse más lejos. Vale, pues vámonos. Vamos a mirarlo todo, ¿vale? Vamos a investigar. Eh, porque ya que se ha convertido en un tipo mundo abierto. Hay que mirarlo todo muy bien, ¿vale? Es decir, se ha convertido esto en un mundo abierto, ¿vale? Han cambiado el metro a mundo abierto. Y hay que ir con un poquito de paciencia. Hay que ir rápido. Pero... Hay que ir sin prisa, pero sin pausa. Así que... Así que... Ja, ja, ja. Hombre, si la ves vestida entera... Esa faela no es seria. Ja, 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 ja. Si la ves vestida entera, no. Con la chancla y eso... Eso no es serio. Ja, ja. Venga, vámonos. Hemos cogido ahí un poquito de cosas. Regata. Ja, 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 ja. Eh... Yo sí. Por eso lo digo. Ja, ja, ja. A ver dónde voy, compañero. Aquí hay muchos bichos. Me da miedo. ¿Me pueden atacar o qué cojones es esto? Ja, ja, ja. Por eso digo que si lo ve... Que si es Saffaela... Que si no habéis visto a Saffaela completa... No es seria. Pues seguro, tío. Venga, Crosting, tío. Un abrazo, tío. ¿Todo bien, loco? ¿Estás bien, tío, o qué? Mil gracias, tío. Por pasarte un ratito, tío. ¿What the fuck? ¿What the hell? ¿Y dónde me bajo, entonces? ¿Pero dónde cojones? ¿Qué? ¿Qué? Venga, tío. Que vaya bien. ¿Qué tienes hoy? ¿El día libro o qué, tío? Nada, Crosting, tío. Mil gracias, tío. Por pasarte a echar un ratito aquí conmigo, tío. Ahora que tengo las mañanitas. Algunas mañanitas. No, me podré bajar aquí. Aquí sí me puedo bajar. ¿What? Aquí sí me han enterrado. Bueno, tío. Para disfrutar, tío. Del fin de semana raro, tío. Eso es así, loco. Y por muchos fines de semana más, tío. Ya te digo. ¿Dónde me compañero? Vamos a ver. ¿Por qué no la guarda? Supuestamente la tengo ya enfundada, ¿eh? Lo que pasa es que el sistema de... Vamos a dejarla muy en penumbra, ¿vale? Ahí sigue la señora. En penumbra. ¿Pero por qué se apaga, loco? Vale. Sí, tío. Más que dadas, por supuesto. ¿Qué hacemos, loco? ¿Qué hacemos, loco? ¿Qué hacemos, loco? No sé dónde narices tengo que ir, compañero, la verdad. Vale. Ahí hay un hippie. Yo no me asusto, lo que me he asustado, hombre. Viniendo de... De un colegio de esos, tío. Ni de hablar. Eh, rápido. ¡Vamos! ¡Pam! ¡Oh! Lo siento, compañero. Lo siento, compañero. ¡Uh! Me gusta. ¡Vamos! 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 Verdad, debería dar el atacar de la casa. ¡Fuera, fuera! Su gráfico bueno ahí. Ahora, ahora, corre. ¡Uh! ¡Buara! Madre mía, le ha entrado por la columna. ¡Me joda, tío! ¡Eh, eh, eh! Un momento. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. ¿Qué dices es? ¿Por qué no me deja? ¡No me deja! ¡Qué grande! Las capas de dos se ven fijas de gordos, sobre todo. ¿Vale? Bueno, pues no me deja. No sé dónde tengo que ir, ¿eh? ¡Para caer las fibras! Pero tiene fibra, ¿no? ¿Tendrá fibra, no? ¡Madre mía, tío! ¡Hostia puta! Eso tiene que ir como un tiro, vamos. Dos o tres strings a la vez. ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda, tío! Le está dando microinfarto. Es probable, tío. Puede ser. Que le esté pegando ahí microcortes y tal, tío. Porque vaya... Porque la fibra tampoco va... La fibra últimamente tampoco es que vaya muy fina, tío. Va un poquito... Como el culo. No sé dónde tengo que ir, tío. No sé dónde tengo que ir, compañero. ¡Ay, Dios mío! No me fío, ¿eh? Eh, rápido. Rápido, rápido, que te doy yo primero. Joder, hay mucha puerta, ¿eh? Pues no te creas, ¿eh? No sabes decirte qué fibra... Qué fibra hoy en día es la mejor, la verdad. Mirad, las letrinas. Eh... ¿Cómo que está aquí, compañero? Tú no me has podido ver. ¿Eh? Es imposible que tú me hayas visto, loco. Sí me ha visto, sí. Joder, puta. El cochinido. ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! Ahí arriba, tío. Hay que darle caña a todo. Mira, ahí hay un sitio. Voy para allá. Voy a subir para arriba. Nunca mejor dicho. Voy a subir para arriba. Ojo, voy a subir para arriba. Eh, eh, eh. Hay mucha gente aquí, compañero. Tengo que cambiar la sensibilidad, ¿eh? Ahora mismo la sensibilidad me va fatal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Arma encaquillada? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se rinde? Ven para acá, compañero, que te va a rendir. Sube para arriba, baja para abajo. Eh, mira, no la digo, no la digo mucho, la verdad. Me ha salido ahí un poco raro porque yo no soy mucho de decir la expresión así de mal, entre comillas, para que me entendáis. Voy a ver aquí el compañero este. Ah, se ha muerto solo. Venga, vale. ¿Dónde tengo que ir? Mi pregunta es, ¿dónde tenemos que ir? Acabo de quedar flipado, tío, con lo de que se encaquilla el arma, tío. Parece que la sexta está bien protegida. Seguro que no son rivales, tremendo. Y por lo que veamos, hacerlo rápido. En el enser en el bote y otro muelle fuera de la iglesia, ¿vale? Pues parece que hay otro muelle. Vamos para allá. Que te rinde, loco, si todavía no te pega ni un tiro, compañero. Ah, vale, se desarma. Ah, pues mira que bien. Mira, desarmamos las... Desarmamos las alarmas y encima nos dan cositas. Pues estupendo. ¿Esto qué es? ¿Qué vais a recudar? ¿Te rindes de verdad? Piedad ninguna, compañero. A tu casa, creo que... Aquí no hay piedad que valga. Todo lo que sea... Que pueda venir un logro y tal. Aquí no hay piedad. ¿Esto qué es? Vale, catorce. Aquí hay cositas. Vale. Todo bien. Aquí hay gente también. ¡Ja! ¡Ja! ¿Eseñarás? ¡Pues da fa! ¡Venga! ¡Eseñame! ¿Qué hablas, calado? ¿Qué te pasa? Eso va marcando... Supuestamente va marcando mi reputación, ¿vale? ¡Eseñame, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué estáis tramando ya de benéfico ni nada de nada? Ahí estamos. Creo que se pone en negro. Eh... Creo que se pone en negro porque... Creo que se pone en negro cuando hacemos algo que no deberíamos de hacer, ¿vale? Eh... Que se veáis un poco raros. ¡Ridgoon! ¡Muchísimas gracias por el hosteazo, bro! ¿Ha venido todo el mundo? ¿Qué tal? Bienvenido a todos los que venían de parte del señor... ¡Ridgoon! A todos los ricolinos. ¿Cómo estáis? Aquí estamos pegándole un poquito al... Al metro Exodus. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido el directo? ¡El loader! ¿Qué pasa, Tini, tío? Puede, puede que sea de noche por allí. Bienvenido a todos los que venís de parte del señor Ridgoon. ¿Cómo ha ido el overwatching, tío? Yo pasé esta mañana a verte. Pero luego me tuve que pirar a hacer cosillas y tal. Y bueno, la miniatura... La miniatura brutal, tío. Brutal, brutal, brutal. ¿Cómo ha ido el directo? Mucha win. Ha matado a muchos hansos. España no varía mucho, tío. Vamos para arriba. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Exclamación, sorteo! Bueno, Rick yo sé que ya lo sabe. El Hulk. Ahora te doy un buen apoyo. No sé si está por ahí... Si está por ahí Ronak. Si no, te lo doy yo ahora mismo. Un buen apoyo para el señor... Para el señor... Ridgoon. Ahí tenéis un sorteito. Hombre, NIRF. ¿Qué tal? No, la última vez también tuve 45 por ahí. Vamos, estamos ahí casi casi en el récord. No, no récord no. Porque además una de las últimas veces el señor Rick me mandó 130 y pico personas. Así que no es el récord porque gracias a Riddick reventamos ese récord. Pero ahora mismo no sé dónde tengo que ir, no os voy a mentir. ColoWeb, muchísimas gracias por ese plazo de follow. Y ahora a NIRF también le tiene que salir... Le tiene que salir también el... Ahí está, la licencia para banquear. Bienvenidos, exclamación sorteo, gente. Sorteamos un juego a elegir por el ganador. Es decir, por vosotros mismos. Es decir, quien gane elige el juego. Y bueno, no dudes en participar, joder. ¿Dónde narices vamos, compañero? Ahí abajo tiene que estar. Pues muy bien, ¿qué tal? Lo que te dije antes es que el meta marca ahora 14 DPS en una partida. Así que que haya 14 DPS en una partida no es nada descabellado, la verdad. Lo descabellado sería que no se jugase. Muy buenas, Colu, tío. Bienvenido. Vamos a ver si damos con la tecla. ¿Y cómo ha ido el directo? Las dos cosas, tío. No tienen las dos cosas, la licencia y las manos de trapo. Y yo, ¿dónde voy, coño? Pero si yo he matado arriba a uno, ¿por qué narices siguen estando ahí? ¿Qué pasa, loco? Vamos por culo. A ver, ¿dónde narices? Han dicho que por aquí hay un... Que hay un bote. Ahí, vale, que será este. Estamos dos horas buscando el bote, tío. Baila tela, baila tela. Pues no creo que lo haga hoy. Lo tenía pensado. Pero no lo sé, tío. No sé si voy a hacer lo de las canicas. Vamos a ver. Estoy dando más vueltas a... Que como se dice aquí en Andalucía, que un maricón en una rebaja braga, compañero. ¿Sabes? Pero vueltas que estoy dando. Por eso habéis bienvenido a todos. Y... ¿Dónde...? ¿Por qué no, Javi? ¿Qué pasa, hombre? Vale, pues vamos al tren. Es que no sé si es mi bote, tío. Es que efectivamente creo que no es el mío. Creo que hemos encontrado uno ahí. Creo que... Realmente. Que simplemente era otro embarcadero. Y... ¿Qué haces, loco? Madre mía. ¿Otra vez se han casquillado? ¿Se han casquillado otra vez? ¿Me cago? ¡Puta madre! Voy a dar la escopeta. Como alguien se suba al puto barco... Le reviento la cabeza. Un langostino. Es un... Es un... Es una gamba mutada. Es un... Es un langostino mutado. ¿Otra vez? ¿Otro? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago, animal? Pero si yo caigo en este agua... Tiene que salirme tres ojos o algo. Ahora... Ahora tengo ya tres ojos. Tres ojos, como los peces de los Simpsons. Igual. Una anchoa mutada, tío. Era una anchoa mutada. ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver qué hay por ahí! Podéis hablar, podéis preguntar, podéis hacer lo que os dé la gana. Esto es vuestro canal y esto es vuestra casa, ¿eh? No dudéis en... En decir, ofertar, ofrecer. Podrá limpiarla en cualquier mesa de trabajo. Ahora vamos a limpiarla. Yo qué sé, Julio. Ahora iremos a ver qué hay. Un girulo. Un girulo. Era un... Hostia, eso es una mojonera, tío. Eso era un mojonero, Forken. Que ha mutado, tío. Un mojonero mutado. Vamos a ver. Vamos a seguir farmeando un poquito por aquí. Las luces. No quiero luces. Y aquí no hay cuaderno para robar. Ahí hay una cinta de casete. Vale. Cinta... Ahí está. Más o menos. Como el brazo. Ahí. L. Oh, coloradito, coloradito, coloradito. Vámonos. Ahí te quedas, compañero. Has conseguido una mejora del equipo. Busca una mesa de trabajo para instalarla. Vale. Venga. Vámonos. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No. Venga. A ver para dónde hay que ir. ¿Por qué estoy quemado, tío? Venga, vámonos. Uf, aquí hay bichos racos chungos, ¿eh? Pero esta gente no viene, ¿no? Mira, mira, igual. Una langosta, coño. Una langosta. Le quita la cabeza, vamos. Y te come todo. Te come todo, Julio. ¿Esto qué es? ¿Esto está muerto? Esto lo han dejado ahí. Para luego. Lo estaban haciendo por partes. A la plancha, ¿lo veis? Aquí. A la brasa. Ay, compañero. Usted se ha quedado ahí ya, ¿no? Me voy a robar, ¿vale? Si no le importa, me voy a llevar... Si no le importa, me voy a llevar sus cosas. Que parece que ustedes ya no las van a utilizar más, ¿vale? Me lo llevo. Venga. Hasta luego. Ahí estamos. Voy a ir rápido, ¿vale? No parece que me sale una langosta de esta y me pegue un bocado... Con la pinza y me corte el pie. ¿Aquí puede que haya algo? Voy a ir a cajotear. No. ¿Por qué? Definición de no lo toco ni con un palo. Aquí dos personas había intentado tocarlo con un palo y han dicho uno. A ese no lo toco yo ni con un palo. Se han ido. ¡Vámonos! No, ya estamos muertos. Ya no me lo puedo cargar. Ya estaban todos finos filipinos. ¿Ahí es? Sí, ahí es, vale. Vamos a mirar si hay algo por aquí. Que tiene pinta de que no hay nada. Pero como se han convertido ahora en el metro en un mundo abierto. Hay que intentarlo mirar todo muy bien, ¿vale? Porque en cualquier sitio nos podemos encontrar una mejora. En cualquier sitio nos podemos encontrar algo interesante que nos repercute al final en la evolución del juego. Igual que, por ejemplo, pues hemos matado antes bastante, la imagen se ha puesto negra y nos ha dicho que ahora le caemos mal, nos van a tener un poco de más odio, tal y cual. Es decir, es un poco la repercusión de lo que han hecho en el nuevo metro. Y es que las acciones van a repercutir en el juego, como tal. ¡Hombre, chibuy loco! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, loco? ¿Qué tal, tío? Creo que no te entiendo. Si hablamos el mismo idioma, ¿eh, loco? Sí, hoy voy a estar hasta las 4 y media por lo menos quemando metro. Porque hoy tengo que cortar un poquito antes. Así que hoy voy a estar quemando metro. Porque, como ya os comenté, chibuy, tengo curreles y tengo que quemar metro antes de empezar a trabajar, tío. Estaba muy ocupado buscándote. Y Ana me arrastró. Sí, yo hacía un brazo. Tu esposa es genial. Es amable y muy fuerte. Gracias, tía Ana. Ahí lo vi muy bien. Como siempre digo, has tenido mucha suerte conmigo. Todos hemos tenido mucha suerte con Ana. Es una tiradora bestial. Ojalá tu madre hubiera podido venir con nosotros. Con una doctora de verdad seríamos imparables. A la niña no le puedo pegar dos tiros. Porque me van a echar entonces... Me van a echar entonces de... Del juego. Mira, compañera, que a mí no me interesa su vida. Venga, ve que nos cuenta el coronel. Has hecho un gran trabajo salvándolas, Artyom. ¡Ey, Blasero, tío! Hello there, bro. ¿Qué te pasa, Susan, con mi mujer? Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto. Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la aurora en un futuro previsible. Jermak no puede solo con las reparaciones. Así que cuando estés listo, ve al puerto e invita a Crest a unirse a nosotros y regresar lo antes posible. Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente. Ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona. Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí. Ahora las cosas están más claras, pero sigue habiendo muchas preguntas. Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí. Es probable que solo vigilen las regiones importantes. En todo caso, los sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau. El gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento para que nos hagamos una idea. Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente. Vale. Y como lo cruzo, compañero, me deja mi marrón, ¿no? No, no sigo ahí. ¿Me dejas pasar? Oh, qué bueno el neumático. Oh, migas, qué rico. Vale, pues la cojo. Es un arma de presión de toda la vida. A ver. Uf. Qué rollo para cargarlo, compañero. Necesito una mesa de trabajo. Necesito una mesa de trabajo. No sé dónde va a estar la mesa.